¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes acompañándolos con todo el deporte de lo que ha acontecido este fin de semana. Estamos con nuestro programa número 32 de este martes 20 de septiembre. Con, como decíamos, información de lo que ha acontecido este fin de semana donde vamos a estar hablando un poquito de deporte motor con una nota que nos había quedado con el Rusito Sendra. Con una maratón que se viene este próximo domingo y también con otras disciplinas que se han ido desarrollando. Dejando un poquito y eso pedir disculpas para la gente del Speedway que todo completo va a ir el próximo martes porque, bueno, por una cuestión de espacio y de tiempo no llegamos para presentarles todo. Todo lo que será ese material con las distintas categorías, con sus respectivos podios, irá el próximo martes. Se viene este domingo una maratón que tiene que ver con el tema de la salud. Allí nuestro colega y compañero José María González entrevistó al doctor Julio Delía y también a la directora de Deportes, a la nueva directora de Deportes, Diana González, que hacían esta presentación. Para el 25 está programada la maratón Unidos es Mejor. Se realizó esta mañana el lanzamiento junto con la gente de fiscalización que esta mañana estuvieron midiendo el recorrido. La gente de fiscalización viene de Santa Rosa, está a cargo de Juan Vega. También vino un maratonista, un maratonista que ha ganado la maratón de Mendoza, la maratón en la nieve, de la nieve. Alfredo Aguirre. Le gustó mucho el recorrido, así que dijo que era un recorrido rápido y que es bueno para los atletas. Y bueno, esta maratón la estamos armando conjuntamente con la clínica Santa Teresita. Acá el doctor Delía, si querés. Bien. ¿Cómo suje esta iniciativa y por qué se suma la clínica también? Si bien sabemos que es una actividad vinculada a la salud, no es un acuerdo a la salud. Sí, en realidad desde la clínica ya hace rato que queríamos organizar un evento volcado a la comunidad. Bueno, ahora se dio justo esta oportunidad, tuvimos eco de la municipalidad y de la parte de deportes. Entonces se dieron todas las condiciones para organizarla. El objetivo principal era tratar de hacer un evento que promoviera la salud y nos parece que poner en la actualidad y en vereda la actividad física como promotor de la salud nos pareció acorde. Entonces dijimos que cómo hacer esto, entonces empezamos a buscar justamente los apoyos que nos dieron y gracias a ese apoyo la pudimos organizar. Y decidimos sumar también a múltiples negocios y empresas de la localidad que gracias a ellos también se pudo lograr armar esta maratón. Con el objetivo de promover la salud y asimismo lograr juntar fondos que serán destinados a una institución que estamos definiendo cuál va a ser. La idea es que si esto se repite todos los años como está previsto, cada año donar esa recaudación a una institución distinta. ¿Cómo va a ser el recorrido? Porque sabemos que hay dos recorridos, dos distancias. Sí, en realidad el recorrido es casi de 5 kilómetros, hoy fue medido. Es de 4,800 kilómetros más o menos. Se arranca por la calle Mulali, después se toma la calle San Martín hasta cruzar las vías. Se pasa por atrás todo el boulevard y se retoma San Martín hasta la calle Francia. Se sube por Francia hasta Constitución, es la de la planta, sí. Y se retoma otra vez Mulali. Ese es el recorrido. Bien, para los de 10 kilómetros son dos vueltas. Sí, el recorrido de 5 kilómetros es a partir de los 12 años y el de los 10 a partir de los 18. Sí, quería agregar que si la de 5 kilómetros es participativa, queríamos hacerle extensión a que la gente se sume, que no es necesario que la corran, que corran los 5 kilómetros, lo pueden hacer caminando, trotando y haciendo. Y la de 10 kilómetros es competitiva con premios, entonces es así a partir de los 18 años porque, bueno, ya es competencia. El hecho de ser competitiva, de tener dinero en efectivo en premios, seguramente va a convocar a muchos maratonistas que se están preparando y que pertenecen a la categoría LIS, por ejemplo. Sí, exactamente. Está previsto que haya unos cuantos atletas de élite. No sé si las inscripciones en ese mismo día. Las inscripciones van a ser ese mismo día, a partir de las 13 horas ya va a haber gente para inscribir ahí en la plaza. Sí, quería agregar algo, que va a haber un cierre musical, que va a estar a cargo de Fabio Ferrando, que colabora con todo este proyecto y nos va a brindar su espectáculo. También los premios, que además de ser para los maratonistas de élite, también van a haber premios para los pampeanos, que son acumulativos en caso de que ganen en la general, pero para estimular también a todos los corredores de la pampa. ¿Y para los más chiquitos va a haber medallas o algo por mi interés? En sí, la idea es que va a haber medallas tanto para la de 10 como para la de 5, y probablemente si hay número de chicos se haga una mini maratón o se organice algo con los chicos ahí en el momento, mientras se terminan con la clasificación y toda la parte contable de la maratón. Bueno, nada más que invitar a toda la población a que se sume a esta maratón, que es buena, como dijo acá el doctor, que estimula a cada día estar mejor con la salud, y como dijo el doctor, que no solo es para los maratonistas y para la gente que está entrenada, sino que también es caminata, el que quiere lo puede hacer caminando. Bien, decíamos que teníamos de Deporte Motor una nota que lográbamos la semana pasada con Daniel Lerrusito Sendra, de piloto de motocross, a ser ahora mecánico de asistencia del piloto Gastón González de Río Cuarto. Hablamos con él, nos contaba un poquito su experiencia como mecánico, estuvieron convirtiendo en lo que es Ruta 40, y ya preparándose también y practicando para lo que será el próximo Dakar 2017. Este año lo vivimos un poco distinto, diferente, otros años como piloto y mecánico, este año más exclusivo a lo que es mecánico, porque se me dio la oportunidad de atender a un piloto que corre en el nacional, internacional, en cuatriciclo, ha hecho varios años el Dakar, y este año estoy en el equipo de él, así que acompañándolo junto a otros colegas, también otros mecánicos, ingenieros, y de la mano también de Orestes Berta, que eso está muy bueno porque, bueno, todo el tiempo estamos yendo a capacitarnos, a trabajar todo en conjunto, y la verdad que es un aprendizaje muy bueno, que no se te da siempre, entonces hay que aprovecharlo. Este año nos bajamos de la moto por ese motivo, para no perder esa oportunidad que me está tocando. ¿Y contás un poquito del piloto? Es un piloto de Río Cuarto, piloto del cross, viene de cuatriciclo, pero en cross, y hace ya varios años que lo hizo en una oportunidad en camioneta, con una tundra, que la hizo armar en Estados Unidos, y bueno, y corrió, y después en cuatriciclo. No ha tenido buenos resultados, siempre ha terminado abandonando por rupturas y eso, porque, bueno, tiene un manejo muy agresivo, que es lo que tendría que cambiar. Por eso lo del cross mucho en el Dakar no sirve, ni tanto del motocross en la moto, ni en el cuatriciclo, porque la cabeza la tienen distinta, digamos, trabajan distinto, van muy agresivos, y son carreras muy largas que estas tenés que llegar, entonces, por lo general, de motocross o para, digamos, de pasar a correr un rally, buscan más que nada que vengan de un enduro, que sean enduristas. Pero bueno, está trabajando luego a eso, así que está cambiando su forma de manejo. Bueno, estamos yendo a entrenar a Chile, bueno, tenemos que ir a Bolivia, para probar en la altura cómo se comporta el cuatri, este año teníamos la posibilidad de ir a Marruecos, bueno, también eso se cayó porque el cuatri no estaba terminado, no estaba listo, así que no pudimos ir a Marruecos, pero ahora estamos trabajando todo para el Dakar, que se viene. ¿Niciste el nombre del piloto? Gastón González. Gastón González, de Río Cuarto. De Río Cuarto, sí. ¿Estuvieron participando en lo que fue Ruta 40? Sí, sí hicimos el Ruta 40, la primera etapa hicimos, el día 1 hicimos el 1, el día 2 también, bueno, hizo, pasó unos weapon, unos controles de paso, dos controles lo hizo mal y lo retrasaron, lo sancionaron con tiempo, así que al tercer día salió fuerte, que eso es lo que tiene, que salió muy agresivo, bueno, lo partió al medio el cuatri, así que quedó a mitad de camino, bueno, tuvimos que meternos a buscarlo y, bueno, eso nos relegó muchas horas hacia atrás, nos sancionaron con 11 horas en total, así que no nos fue muy bien. ¿Puede ser que tuviste en algún momento que hacés un remolque vos? Sí, 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 eso permanentemente lo estamos haciendo porque... ¿Tiene una foto? Sí, 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 no, muy buena experiencia y conocés lugares que son increíbles, naturales que si no te metés a hacer eso, no sabés que existen, digamos, muy lindos paisajes. Un poco como para disfrutar el vicio, como para no olvidarse del todo del hecho de correr, de ser piloto, se presentó la oportunidad de correr el rally puntano y allí lo hicieron y también ahí hicieron un podio. Sí, sí, la verdad que no. Fue piloto invitado Gastón ahí en Nueva Galia, yo tengo clientes también ahí que lo corren, así que yo me fui con mi moto de cross, que no es lo mismo, no es para hacer un rally o en un enduro, es otro tipo de moto la que se necesita, pero bueno, fui como para hacerlo, nunca había corrido y también llegó Martín Duplessis, piloto también del Ruta 40 que ganó, que yo para la final le había preparado el motor, que ganó el Ruta 40, con eso clasificó para el Dakar y corrió el Dakar, así que estábamos, la verdad, muy lindo grupo todavía y... Bueno, salimos segundo atrás de Martín, obviamente, y después a los 4 también, bueno, anduve bien porque le gané a todos menos a Gastón, no le podemos ganar el jefe. No, Gastón, bueno, salió segundo en la general, ganó en 4 y a los autos también le ganamos, así que en la general quedamos terceros, estuvo bueno. Bien, seguimos ahora con otras disciplinas que se desarrollaron este día sábado, lo vamos a pedir, señor director, imágenes en pantalla, allí tenemos para mostrarle entonces, imágenes que logró Pedro Huertos, allí en el gimnasio del club esportivo Realicó, se cumplió una fecha del handball, la segunda de la APA Val, y donde los chicos de esportivo Realicó tuvieron resultado positivo, los varones, no tanto así las damas. Los resultados son los siguientes, categoría menores, femenino, esportivo, ganó 8 a 3, masculino, y la victoria fue para la visita, ganó 11 a 9, y es una categoría menores. En cadetes femeninos, la victoria para la visita, este caso es Ferro de Trenclau, quien fue la visita aquí en lo que es la segunda fecha del torneo, clausura de la asociación de balón mano pampeano, es en la APA Val, decíamos cadete femenino, esportivo, perdió 21 a 3, y en masculino, la victoria de esportivo, 32 a 19. Allí tenemos para compartir entonces las imágenes de los chicos. Reiteramos los resultados, en categoría menores, femeninos, victoria del local, ganó esportivo 8 a 3, en masculino, victoria de la visita, 11 a 9, y en categoría cadetes femeninos, victoria de Ferro de Trenclau, que es 21 a 3, y en la misma categoría, en cadetes masculinos, esportivo, ganó 32 a 19. Esto es lo que sucedía entonces con el handball el día sábado. ¡Suscríbete al canal! seguimos con otra disciplina le pedimos a nuestro director imágenes a continuación entonces de otra de las cosas que se desarrollaron en nuestra localidad y hablar de el hockey donde decimos que hubo un partido amistoso allí en el parque rojo es portero al cor recibiendo la visita de bagual de san luis preparándose para lo que es la continuidad de el torneo oficial de la asociación pampa norte donde el próximo sábado van a estar recibiendo agrario argentino de parera le comentamos también otra de las informaciones que el básquetbol del maxi bastuola si no tenemos imágenes seguimos compartiendo lo que estamos viendo los chicos del maxi y básquetbol de deportivo le ganaron al puntero del campeonato 2 pm de general pico victoria 75 a 52 una destacada actuación entonces los agentes deportivos que obtuvieron estos resultados del maxi vamos hacemos la primera pausa ya retornamos con más panorama deportivo como tú ah 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 el intercambio de imágenes con súper deportivo viaja con comisiones fernández de alejandro fernández servicio de encomiendas y comisiones puerta a puerta de realicuaje en el pico lunes martes jueves viernes y sábados por la mañana miércoles a la mañana santa rosa combinaciones con winca renanco con por consultas y Si encargues, comunicate al celular 2302-555-5169 o 533760, Avenida Indio Pampa 1730, Realico. Un nuevo complejo se instaló para cambiar la rutina de un pueblo. Macondo, complejo tenis padel, en barrio privado Quimeico. Dos canchas de tenis con polvo de ladrillo, una cancha de padel de primer nivel. Iluminación completa de todo el complejo. Un snack bar para realizar eventos, con lomitos, hamburguesas, tragos y el mejor espacio al aire libre. Si no lo conoces, te lo estás perdiendo. Macondo, complejo tenis padel, en barrio Quimeico. Macondo tenis padel, un nuevo espacio para el deporte. Desde el piso al techo, todo lo que necesitas en materiales para la construcción, lo encontrás en Corralón Pajanquén. Ofertas en cerámicos, griferías, sanitarios. Además, cemento, cal, hierro, chapa, arena, ladrillos. Toda la línea de caños para la instalación de agua y gas. Corralón Pajanquén, de Martín Miranda, 2 de marzo 975. Teléfono, 02-331-4622-00. Celular, 2302-3078-64, Realicó. Club Atlético Ferrocarril Oeste. Desde 1934, formando parte de la historia deportiva realiquense. Hoy, manteniendo la disciplina que nos vio nacer, que es el fútbol. También brindamos a nuestros jóvenes otras como básquetbol, padel y patín artístico. Abriendo también las puertas a la actividad cultural. Club Atlético Ferrocarril Oeste. Conto a la familia verde y blanca. Distribuidora Abar Manos. De Jorge y Fernando Abar. El aliado de su comercio. Distribuidores Felford, Valente, Yorgalos. Toda la línea de pegamentos Foxy Paul. Artículos de limpieza. En golosinas tenemos de todo. Línea Canon en perfumería. Distribuidora Abar Manos. El amigo del comerciante. Llámenos al 023-02-1551-0807. O también al 023-36-44-2881. Y lo visitaremos. Desde Huincarrenancó. Para una gran región. Distribuidora Abar Manos. Castaño Frutas. Productos frutiortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia. Cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas. Productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas. Naturalmente superior. Retornamos de la pausa y continuamos escuchando lo que decía Daniel y Rusito Sendra. Se preparan entonces para lo que será el Dakar 2017. Así es como están trabajando con el equipo junto con el piloto Gastón González de Río Cuarto. Se trabaja mucho porque de un cuatriciclo que pesa 150 kilos, pasa a pesar 360 kilos. Y por los terrenos que andamos, que vamos, que se corre, es muy agresivo y se termina rompiendo mucho. Además, prácticamente se reforma todo. El chasis para generar otro tipo de tanque, lleva dos tanques de combustible. Después tiene cosas, bueno, tiene secretitos que hacen que ande mejor. Y la instalación eléctrica no es la de ella. La verdad que tiene muchas cosas. Entonces, continuamente nos estamos capacitando. Junto a la gente de Orestes Berta y otros electromecánicos que nos dan una mano para enseñarnos cómo funciona, cómo trabaja. Y la idea es ir, te generan fallas a propósito y que uno las vaya solucionando para tratar de que si en carrera pasa, lo podamos resolver. Así que estamos apuntando todo para hacer una buena campaña en el Dakar. ¿Cómo te llega la posibilidad de ser mecánico de asistencia de un corredor que va a afrontar una competencia tan dura como esta? Sí, la verdad, él tiene varios Dakar ya corridos. Se trajo ingenieros, se trajo mecánicos otras veces de Estados Unidos, de otros países. Se armó un equipo con todos los unos, digamos. Pero él se dio cuenta que no le servía porque eran muchos caciques, él decía. Entonces, había mucho ego y bueno, hizo que no llegara. Él lo que busca este año es generar un buen equipo, un equipo de trabajo. O sea, que haya más que nada amistad. Y yo le venía haciendo varios trabajos de cambio de motores y mantenimiento en el cuatriciclo, viajando a Río Cuarto. Y siempre me daba una tarea más, siempre una tarea más. Y bueno, siempre le respondimos. Siempre estuvimos a la altura. Así que este año arrancamos haciendo el Ruta 40, haciendo Cross Rally Country, corriendo por todo el país. También haciendo el Mundial. Nos tocó una fecha del Mundial que fuimos a correr a Chile. Previo a eso también fuimos a entrenar a Chile. Y bueno, todo eso era ir viendo, era cada carrera una prueba para ver si estaba a la altura. Y la oportunidad ha sido por eso, porque me fue dando de a poco tareas para hacer en el cuatriciclo y bueno, llegué a esto. Rucito, realmente nos pone muy bien, nos pone muy bien y te felicitamos. Que justamente todo ese trabajo que venís llevando desde hace tanto tiempo, vean estos frutos que son más que valiosos. Igualmente vos no descuidás al resto de los pilotos que parecís están corriendo los campeonatos de acá, ¿no? ¿Seguís teniendo un par de motos que atendés? Sí, sí, no, no, sigo. Sigo con los clientes de siempre, que en realidad no son clientes, son amigos, colegas, pilotos y después le atiendo la moto. Bueno, de la zona, los chicos de Villegas, López, de la familia López, que este fin de semana acá en la Señor, Agustín ya quedó en el primer puesto del campeonato, da más que feliz la familia. Y bueno, gente, cliente de Tranquilau, de Tres Lomas, de Villa Mercedes, de, gracias a Dios, de Córdoba, de todo el país, que bueno, siempre estoy muy poco en Rally Co, pero cuando estoy nos hacemos el tiempito para poder atender las motos y poder seguir con ellos. Acá los chicos de Nico Suárez, la familia de Miranda, que bueno, que siempre le ponen la mejor a la pista acá, así que, no, tratamos de no, nos alejamos un poquito, pero tratamos de no descuidar. Bien, ahora continuamos con el fútbol y vamos a ir con imágenes. Gentilmente nos ha enviado Sergio Batallini de Rancún, la victoria de Esportivo 2 a 1 sobre Jorge Newby. Bien, ahí tenemos el ingreso de los equipos. Estamos hablando de la décima primera fecha, cuarta de la segunda rueda, primera vez Zona Norte. Portiro Alcón, entonces, visitaba a Jorge Newby de Rancula, ya habíamos visto el ingreso del local, también vemos así el ingreso de la visita, gozando para los reporteros, en este caso, reportero gráfico Carlitos Molina, para el diario La Reforma, y que bueno, gentilmente también nos ha hecho el contacto para obtener estas imágenes. Árbitro del partido, Emanuel Gómez, allí, junto con los capitanes, inicio del encuentro. Decíamos que fue victoria de Esportivo por dos tantos contra uno, la apertura del marcador vendría por parte de Boris Rey, que lo iba a hacer en el primer tiempo, primer tiempo iba a finalizar con la victoria, hasta allí de Esportivo por una cero. Allí vemos, veíamos la reiteración del gol, Boris Rey entonces ponía la apertura entonces del marcador para Esportivo, que con este triunfo, ha quedado como único puntero del campeonato. Allí vamos a ver, arranque del segundo, donde se iban a producir los otros goles que terminaron entonces el resultado final 2 a 1. Allí vamos a ver esta falta allí en el área de Santiago Ferrando, que iría a hablar con Emanuel Gómez para reclamar la misma. y Emanuel Gómez que no dudaba y cobraba entonces la pena máxima en penal entonces para Jorge Ñubri, que lo iba a ejecutar Sebastián Sertori. Vamos a ver, Sebastián Sertori entonces la mandaría arriba, el travesaño se perdía la posibilidad de empatar. Va esa imagen entonces de ese segundo tiempo y ahora el intento nuevamente de buscar el penal de Emilio Sertori y se ganaría la amarilla por simular entonces el penal. Vamos a otras imágenes más. Esta que se iba a ver en el palo se salvaba a Esportivo allí. Olmedo arremataba el arco y se salvaba a Esportivo. Y vendría entonces el segundo tanto de Boris Rey muy lindo gol allí, le pega nada que hacer para el arquero de Ñubri y entonces pondría las cosas dos a cero hasta allí. Vamos a comentarles mientras tanto que otro de los partidos de la zona A cuando vamos a ver allí el intento de Ñubri, la plata que se iba muy cerquita del palo defendido por Arguello. y vamos a ver otra más que se perdía a Ñubri hasta que vendría después de varios rebotes el gol del empate allí lo vemos de Emilio Sartori el descuento de Emilio Sartori que tendría las cosas dos a uno. El otro partido después vamos a estar en el cincuentenario para la victoria de Ferro 4 a 3 sobre Rueda Verata y la Rueda cayó frente a Ferro de Alvear por un tanto contra cero había tenido fecha libre el recreativo de la Rueda como hacíamos puntero el portero del Co con 17 unidades Ferro de Alvear 16 Newbury 15 en la Rueda 14 el recreativo de la Rueda con 13 Riva de Verata con 9 y Ferro de Alvear con 7 unidades y vemos en la última jugada la posibilidad que se perdía el empate Emilio Sartori igual serie de reclamos y por allí pedirían alguna falta la gente de Rancourt quedaría solamente en reclamos y tumultos pero nada pasaba allí y las cosas entonces terminaban así 2 a 1 pero antes de eso iba a cometer esta falta muy fuerte el jugador Gastón Arguello y se ganaría entonces la roja en la cual Newbury terminaba con un jugador menos y vemos la falta fue muy fuerte que se ganaba se ganaba entonces una segunda amarilla que determinaba la expulsión del jugador del Newbury quedaba entonces con un jugador menos final del partido ganaría entonces es portero del copo por dos tantos contra uno frente a Jorge Newbury de Rancourt único puntero decíamos entonces en primera división la zona norte de esta liga pampeana de fútbol primera divisional B quedan tres fechas para culminar la fase regular el próximo domingo vamos a tener aquí en el parque rojo el clásico se saludan los jugadores final entonces del partido agradecemos como decíamos a Sergio Bataccini allí había algunos reclamos la gente de Rancourt bueno finalmente entonces el triunfo para esportivo del copo agradecemos a Sergio Bataccini entonces por las imágenes estamos ya en el cincuentenario ahora con la previa de lo que iba a ser el partido principal la sub-20 de Ferrocarril Oeste se impuso por cinco tantos contra cuatro partido con muchos goles y con muchas alternativas Rodrigo Hernández era el árbitro del partido Franco Ruiz y Valentina García serían los asistentes y vamos a ver las primeras imágenes el golazo de Cristian Montes tendría el primer tanto entonces del partido a los siete minutos de juego pelota que mandaría por elevación y se colaba por atrás del arquero Agustín Rosales pondría entonces las cosas 1 a 0 vamos a ver un par de imágenes más que tanto Ferro como Rigauderata irían a buscar hasta que vendría entonces el gol del empate de Rigauderata en este caso Mauro Campos ante la salida de Mike Odic ponía las cosas 1 a 1 y van 19 minutos ese primer tiempo sin embargo Ferro seguía buscando y con este córner gol prácticamente olímpico de Agustín Carripilón nuevamente Ferro se ponía 2 a 1 arriba había algunos reclamos de la gente de Rigauderata por así reclamaba alguna falta al arquero pero bueno quedaba finalmente con resultados 2 a 1 31 minutos Mauro Campos de sobrepique casi de primera prácticamente después del tiro libre no la deja picar y ante la salida de Mike Odic ponía las cosas 2 a 2 en ese primer tiempo agradecimientos para Pedro Huertos que estuvo cubriendo el fútbol el fin de semana o el deporte más que nada el fin de semana porque estuvo decíamos con el hockey con el handball y también en el cincuentenario estamos ya con la imagen del segundo tiempo con unas alternativas para el lado de Ferro que se perdía al principio una posibilidad de aumentar también la tenía Ligadavia de Arata y Gerardo Díaz ponía las cosas 3 a 2 pasaba a ganarlo el partido el equipo aratense de cabeza entonces ponía las cosas 3 tantos contra 2 estamos en la décima primera fecha cuarta de las revanchas en este caso la sub-20 comentarles también que en Rancourt Newbury le ganó a Sportivo por un tanto contra 0 y allí vemos el gol de Julián Laceda ponía las cosas 3 a 3 9 minutos 10 minutos prácticamente de juego ponía las cosas 3 a 3 habíamos dicho que el partido tuvo muchos goles y muchas alternativas y en el otro partido en este caso en Larrode victoria de Ferro Alvear 2 a 1 sobre Larrode vamos a otra más oportunidad para Ferro y si va muy lejos y ahora vendría la jugada donde Rivadavia de Arata volvía a convertir en este caso en Mauro Campos y volvía a poner su resultado favorable arriba 4 a 3 26 minutos de esa segunda etapa 4 a 3 entonces se ponía Rivadavia de Arata en ventaja pero finalmente Ferro lo terminaba empatando y finalmente ganando sobre el final Matías Sánchez ponía el cuarto 4 a 4 y Agustín Carripilón cerrando la jornada y casi ya en tiempo de adición 46 minutos Agustín Carripilón pondría el quinto con el cual Ferro se imponía por 5 tantos contra la sub-20 tiene como puntero a Esportura Alcoo con 22 unidades Newbury 19 Ferro Alvear y Ferro Alcoo lo siguen con 15 en los primeros lugares y vemos el gol de Agustín Carripilón con todos los festejos de toda su gente poniendo las cosas 5-4 decíamos la próxima fecha la décima segunda tendremos el clásico Esportivo Ferro Rivadavia de Arata tendremos a apuntar a la rueda de Fútbol Club Recreativo la rueda con Jorge Newbury y tendrá fecha libre Ferro Carriveste de Intendente Alvear si vemos vamos a ir a la última jugada donde finalmente entonces Rodrigo Hernández el árbitro del partido va a terminar el final con la victoria de Ferro por 5 tantos contra 4 de este partido de la sub-20 15-50 Ferro Carrilo este sub-20 acaba de ganarle justamente acaba de dar vuelta a un partido maravilloso nos vamos a una nueva pausa ya continuamos con más programas Deportivo TV Con la tranquilidad de proteger lo que amamos Clínica Veterinaria Santo Tomás Centro Integral de Salud Animal Doctores Fernando Escheda y Sofía Iris Cotiñola Clínica General Cirugías Internación Diagnóstico por Imágenes Radiografías y Ecografías Electrocardiogramas Traslados Baños Peluquería y Guardería Canina Anexo Pet Shop Clínica Veterinaria Santo Tomás Avenida San Martín Esquina Mitre Teléfono 02331 460 005 Realicom Gran liquidación en personitas calzados oportunidad y gran stop en suecos zapatillas zapatos para damas desde 100 pesos zapatillas Puma Nike Reebok y otras un par por 600 pesos dos pares por mil pesos y más de 3 mil pares en ofertas de buenas marcas precios de remates toda la moda otoño-invierno en cabatini haz papis vía Marte FH en deporte salomón adidas Reebok Puma Fila Topper y olímpicos en ropa bando Fusius Union Good y más visitanos en nuestra página web 02331460 069 Personitas Calzados Realicó La Pampa Desde 1925 el club esportivo Realicó abrió un espacio para la práctica del fútbol con los años otros deportes también formaron parte de esta gran familia el básquetbol gimnasia artística bochas paddle y el handball dan oportunidades a jóvenes y adultos a practicar deportes club esportivo Realicó tu pasión rojinegra Cuando buscas un auto sabés que la cosa no pasa solo por la marca el modelo o el año sino por el respaldo de una empresa sólida Ahora ¿Qué te puedo decir de Barbero Automotores que vos no conozcas? Si buscas un 0 kilómetro o un usado tienen disponibles todas las marcas Date una vuelta por Barbero Automotores Ellos a vos te tienen muy en cuenta Barbero Automotores Avenida Mulally 2035 Teléfono 02321 462 949 462 377 y 023 02 156 01 853 Festichola Cotillón Todo para tu fiesta Disfraces para niños y adultos El mejor cotillón para cumpleaños y para despedida de solteros Incorporamos las novedosas figuras en Fibro Fácil Para que tu festichola no le falte colorido Vení a Festichola Cotillón Que lo tiene todo Festichola Cotillón 2 de marzo 1655 Realicó Open Gangnam Style Llega en octubre y Realicó se viste de folclore Cantos y melodías llenarán nuestra tierra 8 de octubre Peña del Picún Pampeano con las mejores voces de nuestra región y de renombre nacional Actuarán Sergio Orellano Yo soy el pecado Sacha Paul El grupo de vez en cuando Los Caldenes Y como si fuera poco la voz de un grande de nuestra tierra Lucio Roja Lucio Roja Por lanza yo tengo Mi voz y un destino Del río y de mi tierra Yo soy el indio La Peña del Picún Pampeano En el Polideportivo Municipal Reserva tu entrada en Cotillón Festichola y en las emisoras FM de tu localidad Retornamos de la pausa señor director vamos a poner imágenes en pantalla de lo que es la previa del partido de primera edición Para comentarles que Ferro formó con Jorge Leguizamón Paolo Antonelli Víctor Leguiza Hernán Lucero Javier Lobato Lautaro Tapia Marcos Tobárez Santiago Tobárez Guillermo Altamirano Santiago Leguizamón y Fernando Gutiérrez Banco de suplentes Milton Reza Gonzalo Caballero Lucas Santander Diego Tobárez Carlos Taca el técnico Rubén Cheno Heredia La visita con Brian Rodríguez Danilo Pelegrino Mariano Díaz Marcos Castro Jonathan Arguello Martín Guzmán Juan Sosa Jonathan Gutiérrez Leo Grosso Elian Rodríguez y Emanuel Díaz Suplentes Nicolás Ambrosino Kevin Arguello Matías Chapero el técnico Oscar Cajáis La terna arbitral Leonardo Sosa Rodrigo Hernández y Fernando Ruiz Leo Sosa el realiquense que vuelve después de mucho tiempo a arbitrar aquí en Rérico Ahora sí relatos de Mauricio García primer tiempo que finalizaría tres tantos contra uno donde Guillermo Altamirano iba a convertir tres de esos goles mientras que Elian Rodríguez pondría el descuento primer tiempo relatos de Mauricio García Comenzó el partido apretamos el botoncito del cronómetro salzó para es justamente Santi que mete el cuerpo y gana la posición y recibe la falta recibe la falta es penal 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 sí señor a los nueve minutos de partido claro que sí usa el cuerpo el Santi por eso el tanque puso el cuerpo se quedó palado se agaza aquí Santamirano allí la China le pegó ¡Gol! 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 Allá llega Tomárez allí tiene Tomárez ingresando casi al área de la visita mete el centro por abajo Razo le pegó ¡Gol! 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 ¡De perro! ¡De perro! ¡Gol! Señores a los veintitrés minutos casi de partido el centro adentro tenía peligro preferió meternos por abajo y quién estaba si no cuando todos dormían él estaba despierto el guise Altamirano que se hace más grande que nunca en la tarde y a los veintidós minutos de partido dice que Altamirano por dos perro dos Rivadavia de Alata Pela que ya sacó y corre Rivadavia mete la pelota ¡Al primer palo! ¡El pecho! ¡Le reventó el pecho! ¡Jorgito le guisabón que puso todo señores! ¡Mirá! Independiente de Rivadavia juega bien toca bien Pela que queda la pelota volando hacia el área que metió el cabezazo y ante el cabezazo en la llegada justamente de Leo Grosso y me hace apasionar este fútbol que me pone loco la tiene Hernán Lucero entra la pelota entra el área de Rivadavia le pega el derechazo ¡Está! ¡El rebote corto! ¡Saca por allá justamente Marcos Castro después de una muy buena tapada para vos llega Ferro atención que entra el tomanes al área de justamente Rivadavia mete la pelota ¡Gol! 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 ¡De Guille al Camilano de Ferro una guaspeada por derecha de Tobares llegó hasta el fondo entró al área miró a ver quién había y quién estaba al acecho el lobo del gol allí estaba señores aquí el tercero para Ferro viene el derechazo dentro del área de Ferro ¡Saca! con los puños Jorjito Liguisamón parecía que recibió un golpe me parece que en un ratito se va a toqueter en algún lado allí está la pelota de nuevo ¡Cabecea la pelota abajo! ¡Gol! 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 ¡De la visita! Rivadavia de Lata sí, 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 sí lo había buscado y lo tenía le buscó la vuelta hasta que se la encontró llegó con un cabezazo quizás es la menos pensada que se le coló justamente sobre el palo derecho a Jorjito Liguisamón que estuvo un tanto dubitativo y Elian Rodríguez a los 39 del primer tiempo pone un poco de suspenso Toca para la izquierda abre justamente para Díaz mete el centro dentro Díaz el segundo palo y vos sabés que si no le pega en la mano estaba el segundo palo y esta tranquilidad está el equipo de Ferro tiene que cerrarlo Ferro porque lo puede lamentar la tensión que queda la pelota para tomar el despegó ¡Oh no! muy por encima del traveso en Villa Tamirano larga porque ya restaba justamente el lungo pelegrino por allá para la gente arriba Davia señores 45 minutos exactos Leo Sosa nos vamos a la pausa cuando retornamos seguimos disfrutando del partido de Ferro frente a River Arata lo que fue el segundo tiempo Peña del Picún Pampeano junto a Lucio Rojas en vivo 8 de octubre no faltes porque Realicó te llena de música te viste de folclore entradas anticipadas 200 pesos y esto no es todo porque al finalizar la peña tenemos una noche joven para vos desde Córdoba DJ Manu Martínez si DJ Manu que la viene a romper con todo para que no pares de bailar no te lo pierdas la peña del Picún Pampeano 8 de octubre dos fiestas en una misma noche las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable un consumo mínimo de 400 gramos diarios puede prevenir enfermedades crónicas por eso incluye en tu dieta frutas y verduras te lo recomienda la Regresión Mundial de la Salud te lo sugiere frutas y verduras La Familia la mejor calidad en postres vegetales La Familia en esquina de Paraguay y Avenida Indios Pampas teléfono celular 2302 545352 mira que fácil 2302 545352 La Familia Calidad Atención y muy buenos precios Al momento de conducir tené cuidado prestá atención la mayoría de los accidentes se debe a causas evitables Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento juntos podemos vivir mejor Nativa Seguros confianza asegurada Representante en Relicó Gabriela Romero Productora Asesora de Seguros Anexo Servicios Inmobiliarios Contable Impositivo y Gestoría Frank y Ladreche 2 de Marzo 1952 Teléfono 02331 462091 Celular 2302 621970 En Papelería y Librería Veo Veo podés conseguir los materiales para artística acrílicos cerámica fría y óleos cartulinas y goma eva fantasía amplia variedad de artículos y libros escolares también libros de literatura revistas de manualidades e historietas Veo Veo en Gobernador Centeno 1834 celular 02302 1555 1362 fotocopias impresiones y librería comercial Sentí la adrenalina de andar en moto con la tranquilidad de pagarla en cuotas Subite a la moto de tus sueños financiándola con cuotas ya Pasá por J&M Motos y estrená una Corbeno Motomel Agentes Oficiales Además tenemos repuestos cubiertas cascos lubricantes fundas y hacemos gestoría del automotor J&M Motos en Sarmiento 1649 teléfono 460 030 teléfono celular 2302 6436 00 6415 21 anexo motosierras hidrolavadoras y desmalezadoras bien así todo se finalizaba el primer tiempo vamos a compartir lo que pasaba en el segundo donde Ferro aumentaba la cuenta ponía 4 a 1 pero sobre los últimos minutos Río de Grata casi por poco faltando poco les podría haber empatado finalizó 4 a 3 favorable al local claro que sí lo quieren ver le pegó el último tiene ese segundo palo uy 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 de frente al arco justamente en la derecha mete el centro dentro linda pelota segundo palo atención el cabezazo le pegó en el travesaño el cabezazo del hombre derriba David la gata le toca para el Santi muy buena pelota para Hernancito Lucero le puede dar mete el centro atrás está ahí por el cuarto lo atapó muy bien el Brian Rodríguez volviendo sobre su cuerpo la recupera el Guti mete el centro adentro ya la recupera arriba de la velarata se anima justamente Ferro de Relicó Rodríguez toca por su derecha Nachi toca la pelota por derecha se viene Jonathan Gutiérrez puede estar el centro adentro lo hace pasar de largo así está el centro atrás le pegó la pifió la pifió la acaba de pifiar la que se perdió justamente el delantero derriba Nadia alegría porque ganas 3 por 1 mete una pelota 3 de 2 para aquí Santamilano puede llegar allí ante la sigla de Castro el que se mete el mano a mano metió gol 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 de Perro de Relicó a los 35 minutos de partido quien si no la guapió solo por el palo izquierdo justamente del arquero Brian Rodríguez ante 2 en la marca los rebotes le favorecieron quedó cara a cara con el arquero y cuando el arquero justamente le salió por debajo del palo allí coló la pelota por debajo del palo izquierdo justamente el jugador Brian Rodríguez el arquero derriba Nadia y de esa manera le quedó el balón mirá y gira atención que la tiene por allí el jugador de Rival y la atrepegó golazo 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 gol de Rival Davia de Arata a los 37 minutos mientras te lo explicaba justamente Luisito allí estaba el goleador el otro de la tarde Leo Grosso camiseta número 9 y a todos aquellos que hacen gol y atención que quiere la pelota bollando allí en el área de Ferro y la dejó pasar la dejó pasar y el gol 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 derriba Davia de Arata si a los 43 minutos de partido cuando parecía que moría que va a morir si ahora el partido se pone más picante que nunca se miraron entre defensores y arquero se miraron aquí en la última línea Jorgito abrió los brazos como diciendo de cara que es mía la dejó pasar y la pelota terminó si al lado de él entre su mano izquierda y el palo ahí entró la pelota picando pidiendo permiso justamente entraba la pelota adentro la mete para tomar izquierda cara con el arquero lo hace pasar de largo por su izquierda la pegó pegó en el travesaño pegó en el palo en la parte de afuera lo que acaba de dilapidar justamente Ferro Carrino este hubiera de esa manera porque no pudo controlar en la primera si hubiese controlado bien en la primera era distinta la jugada por eso la tuvo que alargar acaba de finalizar el partido si señor y cuando el cronómetro llega a los 48 me parecía haber visto tres minutos aquí hay final del partido la verdad en un partidazo bien al término del partido el diálogo con protagonista en este caso el protagonista de la tarde Guillermo Altamirano que convirtió cuatro goles así hablaba con Mauricio García toca con vos y es un placer el nueve siempre intacto cuatro estuviste imparable buenas tardes buenas tardes Mauricio buenas tardes para todos la verdad que a pesar de la amargura que venimos teniendo por por como nos encontramos en la tabla que nunca nos imaginamos esto parece mentiroso ¿no? pero bueno hay que dar la cara y tratamos de de todos los domingos dar lo mejor para para quedarnos con el triunfo y hoy gracias a Dios se nos dio ¿cómo se hace para laburar así en la semana con este tipo de presiones con este tipo de cosas que todos sabemos más allá de todo que siempre lo de afuera la mala posición quizás la mala leche no se te da no te queda un rebote hoy parecía que te quedaban todas pero hay partidos que parece que los merecimientos son de los otros ¿cómo se hace para jugar día a día así? sí o sea no sé si llamarle presión pero bueno sí se hace un poco más más complicado porque yo siempre digo que cuando vos tenés dos o tres jugadores bajos se puede se puede levantar pero cuando tenés un equipo entero mal anímicamente futbolísticamente físicamente que es lo principal en nosotros me parece que se hace más complicado y es lo que nos está pasando pero bueno vamos a levantar y ojalá que a partir de hoy no tengamos ninguna otra derrota seguro es un golpe anímico importante más teniendo en cuenta que la próxima fecha viene nada más y nada menos que el super clásico sí, sí, lo sabíamos por eso era fundamental ganar y bueno sufrimos un poco creo que no lo merecíamos pero no importa lo principal que nos quedamos con los tres puntos y vamos a a ir a la cancha deportiva a buscar el triunfo última pausa cuando retornemos más fútbol de lo que pasa con la liga pampeana una vez más el deporte nos une la trigésima tercera edición de los Juegos Deportivos Pampeanos 2016 convoca a 4.000 personas de toda la provincia participan adultos mayores personas con discapacidad jóvenes y adolescentes se palpita la gran fiesta deportiva donde los sentimientos se manifiestan alegrías abrazos risas llantos de emoción el sueño de un equipo el latido de una provincia Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de La Pampa Ale Centro de Compras te invita a recorrer sus locales nuevas promos en colchones o avestar en uno y dos plazas con la compra de los mismos adquirís voucher de regalo para indumentaria y calzado aprovecha el plan ahora 12 y nuevas promos con tarjeta naranja y nevada en 6 y 7 pagos sin interés envíos de mercaderías a otras localidades sin costo como siempre paga tus facturas con Pampa Pagos y participa de premios sorpresas Ale Centro de Compras siempre pensando en vos Carnicería El Gauchito de Ariel Torti en calle Paraguay 1745 con los mejores cortes de carnes asados chorizos pollos milanesas de carne y de pollo además pan, leña y bebidas frescas calidad y muy buena atención en calle Paraguay 1745 Carnicería El Gauchito por consultas y reservas comunicate al celular 2302 470342 Realicó Si tenés hijos en edad escolar es importante tener las vacunas al día entre los 5 y 6 años deben recibir las vacunas Sabini triple viral para prevenir el sarampión la rubiola y las paperas y la triple bacteriana para prevenir la dipteria el tétanos y la tos convulsa a los 11 años la vacuna de la hepatitis B y la triple viral para prevenir el sarampión la rubiola y las paperas y la triple bacteriana para prevenir la dipteria el tétanos y la tos convulsa para las líneas la vacuna contra VPH en dos dosis separadas por 6 meses acercate a tu centro de salud más cercano Modelo Integral de Salud Gobierno de la Pampa y retornamos de la pausa señor director vamos a lo que pasa con los otros partidos de Liga Pampiana de Fútbol bien ahí tenemos imágenes la gentileza para de Plague Rec de General Pico lo que fue la victoria de Esportivo Independiente de General Pico 4 a 1 sobre el Argentino de Parera arranque del torneo clausura de la primera de General A de esta Liga Pampiana así teníamos el ingreso de Independiente el ingreso de Agrario el árbitro del partido Marcos Díaz allí vemos la jugada con el cual arrancaba ganando Independiente de Pico dos de sus figuras una era Juan Alemán y Federico Bertino que pondrían el primer tanto para lo que sería entonces el arranque de la victoria de Independiente por cuatro tantos contra uno primer minuto de juego ya Independiente Independiente se imponía sobre el equipo que dirige Mariano Esquimalia que iba a intentar por varios lugares de llegar al empate pero no podía y nuevamente este gran jugador Tomás Aleman no Juan Tomás Aleman le hacía toda prácticamente él para que José Cabañez pusiera el segundo 40 minutos de juego desde el primer tiempo vamos a ver la reiteración muy buena jugada no le pueden la gente agrario no puede recuperar la pelota se iba por su costado izquierdo vamos a ver otro jugador más que queda en el camino prácticamente la pelota parecía como que se iba afuera sin embargo sobre la línea la seguía sosteniendo toque atrás y José Cabañez que ponía las cosas 2 a 0 con el cual así se iban al descanso vamos a ver otra aquí para agrario de pareda pero finalmente no pasaba nada y así terminaba el primer tiempo en el segundo tiempo algunas indicaciones de Marcos Díaz hacia los bancos suplentes hacia los técnicos a Hermoreche hay también para para el preparador físico de allí de agrario bueno y llegamos vamos a ver 15 minutos de juego nuevamente José Cabañez prácticamente la hizo toda él ante la salida de Alomo por arriba del arquero ponían las cosas 3 a 0 allí vamos a ver cómo festeja con José con el Vasco de Marenechea Pablo Morra decíamos el preparador físico de agrario que veíamos hace un ratito en pantalla allí vemos la reiteración cómo gana la pelota el jugador independiente ante Leo Coria leo Coria y ponía las cosas entonces 3 a 0 ante la salida de Alomo el Nani Muñoz un jugador interesante que tiene agrario de parera que la semana pasada había cumplido 300 goles este sería el gol 301 hizo el descuento para agrario de parera ahí vemos recibe el pase de cabeza para habilitarlo ante la salida de Lautaro Guaraglia y poner las cosas el descuento para agrario 4 a 1 entonces que sería el resultado final allí vemos penal que le cometían a Federico Bertino la amarilla que se ganaba Juan Pablo Gutiérrez y allí pondría entonces el cuarto José Hortellado entonces de penal ponía las cosas 4 a 1 arranque decíamos de este torneo clausura de primera división a la donde Juventud de Cané le ganó Costa Brava por un tanto contra 0 2 a 0 ganó la Unión Deporte Aberti sobre Racing de Cáctex y lo que estamos viendo la victoria de Independiente 4 a 1 sobre el área argentino de parera y sobre el final a los 49 minutos del segundo tiempo abrió una mano en el área reclama a la gente independiente pero Pablo García Cacabellos estrellaba el remate en el palo y de esa manera se perdía la posibilidad de convertir lo que hubiese sido un gol más para el descuento para la gente de parera partido disputado entonces en Roberto Petit de Muril la victoria del Rojo Piquense el jueves habían jugado Ferro de Pico con Deportivo Argentino de Quemú victoria de Ferro de Pico 5 tantos contra 3 y aquí estamos viendo las imágenes que nos envía la gente de Canal 10 de Intendente Alvear el empate 1 a 1 entre Alvear Fútbol y Pico Fútbol Alvear el ganador de la apertura como es que está muy buena jugada que finalmente terminaría afuera partido que terminaba entonces 1 a 1 con los goles que vendrían en el segundo tiempo cuando allí uno de los expulsados en este caso Darío Rivadero en Alvear Fútbol también se había expulsado después de Damián Becerra en Pico Fútbol y los goles vendrían en el segundo tiempo 34 minutos había un penal para Pico Fútbol toda la gente de Intendente Alvear que de la Alvear Fútbol precisamente que reclama toquecito apenas suave pero el árbitro del partido no dudaba que en este caso Emilio Rigal fue el árbitro del partido y Fernando Gómez ponía las cosas 1 a 0 44 minutos de ese segundo tiempo la posibilidad para empatarlo el azul alviarense dirigido por el Palomo Gómez Juan Leguizamón también de penal pondría las cosas 1 a 1 Mauricio Poblet y Jessica sería Mauricio Poblet y Jessica Correa serían asistentes del árbitro Emilio Rigal entonces así vemos entonces la expulsión de Damián Becerra en pico de fútbol luego de este Codazo según Emilio Rigal que determinaría entonces finalmente la ejecución del penal con el cual Alvear Fútbol conseguía entonces el empate 1 a 1 allí vemos entonces todos los reclamos pero finalmente se va a ejecutar el penal en el cual Juan Leguizamón ponía las cosas 1 a 1 Unión Deportiva Vertis Independiente de Pico Ferro de Pico Juventud original de Inmiel Cane son los que ganaron son los que tienen 3 puntos Alvear Fútbol Pico Fútbol Espiantil y Matienzo con 1 punto Agravio Pared Racing de Castel Costa Brava y Deportivo Argentino cierran esta tabla sin unidades Alvear Fútbol con 24 Unión Deportiva Vertis 21 son los que encabezan la tabla general Empate entre Estudiantil y Matienzo 0 a 0 partido que se jugó sobre la noche del domingo lo dejamos con relatos de la gente de Castel El travesaño muy cerca después tiene que reventar a cualquier parte pone el cuerpo y gana el jugador Sánchez dejó nombre por el camino se viene Sánchez le pegó el arco del sur ahí el arquero mandó la pelota el que se resbala el centro del segundo palo la bajaron de cabeza el cabezazo de Galván y el arquero a ver el goleador Jordan ganó ganó se va a meter dentro del área ahí está Jordan cayó en el área no lo tocaron el árbitro dice que no se va a meter dentro del área ahí está Cornara mano a mano grite grite Cornara atacó el arquero el rebote le quedó a Cornara y el arquero abajo notable pero queda Cornara otro centro y un rebote y sacan como puede los jugadores de Matienzo Sánchez va a abrir hacia la izquierda para Díaz Díaz dijo nombre por el camino se va para el medio de nuevo tiró la pelota para Guido y está por arriba la díaz Unibardo cuando el árbitro indica el centro de la cancha señoras y señores muy mal partido de fútbol han empatado 0 a 0 estudiantil Matienzo así de esta manera cerramos nuestro programa el día de hoy como siempre gracias a todos será hasta el próximo martes chau chau chau